Muy buenas tardes, le agradecemos mucho por estar en Acapulco, usted es líder de Siguatanejo y pues es una persona muy importante dentro del gremio obrero. Quisiera que nos platicara de esta reunión con Antelmo Olvaralgo, Daniel Torrealba y el diputado federal que nos sacan de exponer su trabajo. ¿Qué opinión nos da? Estoy consciente de que todo el mundo tiene aspiraciones, faltan mucho para llevar a cabo elecciones, faltan, tienen que ser elecciones municipales, federables y estales. Bueno, la próxima elección es para el presidente de la república, para el diputado federales, cuando se hagan las cosas, estaremos ahí, lo que quiere Nadine, pues lo apoyaremos, ya dijo la ministra que lo va a apoyar en su gestión de ser presidente del partido del Estado, ya se lo cometeó desde M y no podemos, ya no para atrás, vamos a salir adelante, como siempre lo hemos hecho, poco a poco se llega a la época. Muy bien señor, pues algo más que se ha agregado al trabajo que está haciendo el sistema de Buaneco. Estamos trabajando para que esto crezca, sea próspero y tengamos resultados de nebulos dentro de las elecciones que están próximas en venir. Vamos a tratar de que todos nuestros candidatos lleguen a la urna bien definidos, bien votados y lo de todo, que ganen. Muy bien, señor, su nombre y cargo. Por lo que lo digo, soy líder de la Costa Grande. Muchas gracias señor por esta entrevista y por...